Para que a tu hijo no le dé diarrea o cólera, lávate y lávale las manos. Lava o desinfecta frutas y verduras. Hierve o purifica el agua para beber. Coman alimentos bien cocidos o fritos y en lugares limpios, de preferencia en casa. Usen excusados o letrinas. Estas medidas son importantes y todos debemos practicarlas. Con higiene evitas la diarrea y el cólera. Sistema Nacional de Salud. ¡Gracias!